Varones entre 18 y 55 años preparados para empuñar armas en Donbass. Los líderes separatistas pro-rusos movilizan a la población en edad de luchar mientras evacúan a mujeres y niños. ¿Te identificas como él o como ella? Él. ¡Va por él! Vamos, de este patriarcado fantástico que hemos montado es tan bueno que a nosotros nos sacrifican en la guerra mientras salva a las mujeres. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Código Caza Prore porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y vamos a hablar de esta situación que está ocurriendo en Ucrania en la cual los hombres, venga, carne para la picadora y las mujeres, uy pobrecitas, vamos a salvarlas. Nada de igualdad de género. Lo que las femiprogres llaman privilegios yo lo suelo llamar pues los hombres van a palmar. Pero aún así, muchas, bueno, todas las femiprogres están diciendo no, no, es que esto es culpa del patriarcado. Mola porque digan no, no, no hay que culpar a la víctima pero luego culpan a la víctima de que sean ellos quienes fallezcan. O sea, la culpa es del patriarca, patriarcado, hombre. Porque hablan del patriarcado a veces como si no fuese, pues eso, superioridad del hombre contra la mujer, que es el hombre quien planifica, desarrolla, hace y deshace. Pues en serio, si esto es lo que hace, pues no creo yo que sea tan patriarcal la vida, ¿no? No creo yo que el hombre esté decidiendo, sí, sí, ya me muero yo, tú tranquila. Pero ojo, que las femiprogres saben muy bien quién es la víctima aquí, ¿eh? No te pienses tú que es tan sencillo todo. Y es que por las evacuaciones han salido muchos memes de, bueno, que traigan las ucranianas aquí. Como van a sacar a las mujeres de allí y van a dejar a los hombres que fallezcan, pues hay países que se ofrecen y chavales y gente y personas que dicen, no, no, traed a las ucranianas, traed a las ucranianas. Pues se han hecho bastantes chistes, bueno. Y diversas personas, diversas gentes ilustres como por ejemplo YMMJ, ni siendo víctimas de una guerra podéis dejar de tratar a las mujeres como cachos de carne. Bueno, yo creo que más cacho de carne es la persona que revienta por una mina antipersona, el hombre. Pero sí, la víctima aquí es la mujer, que hay gente que hace chistes. O sea, fijaos el patriarcado, ¿no? El patriarcado consiste en que el hombre os palma y la mujer, pues, sí, yo quiero salvarla. No, no, la salvo yo, no, yo la salvo antes, no, yo la protejo más que tú, no, me la quiero llevar yo. Pero, ¿seguro que es patriarcado? ¿Estáis seguros? Igual os habéis hecho un pequeño lío. ¿Seguro que la situación es favorable para el hombre? ¿En serio es el hombre quien está en la situación de poder? ¿Es el privilegiado, al que le van bien las cosas? ¿Estáis seguros? No sé, ¿eh? Yo me plantearía ciertas cosas. Es que la realidad nunca encaja con lo que vosotros planteáis. Normal que estéis tan enfadados. Y me ha salido un vídeo por el Tistos que dice así. He estado pensando un montón si hacer este vídeo o no hacer este vídeo, porque es un tema muy sensible ahora mismo y es el de Ucraina-Rusia, pero tengo que decir unas cosas. Y es del todo el tema que no han tardado absolutamente nada en sacar de que sean los hombres los que vayan a la guerra y no las mujeres. A ver si nos explica que en realidad somos nosotros los privilegiados. Llamando a esto desigualdad de género. Lo es. Lo es, ¿no? O sea, es desigualdad de género, ¿verdad? O sea, no es lo mismo para unos que para otros. Esto quizá os sorprende, pero las feministas no queremos que nadie vaya a la guerra. Ojo, atentos al mensaje buenista que va a soltar. No es que nosotras no queramos ir a la guerra, sino que no queremos que nadie vaya a la guerra porque no queremos guerras. ¡Ay, qué horror! Solución para todo. Todos, ya está, ya está. Entonces, ¿cuál es la situación? O sea, tú tienes por un lado a Rusia invadiendo y tu solución es... Ah, bueno. ¿Los nazis invadiendo Europa? Es que no queremos guerras, no. No queremos que ni hombres ni mujeres luchen contra los nazis. Mejor palmamos todos y ya está. ¿Cuál es la solución exactamente? No, es que la solución sería que Rusia tampoco y... Cáete. Cáete. Cáete, de verdad. Deja de decir chorradas. O sea, tienes que plantear tus ideas y tus posiciones políticas o tu ideología para la situación en la que está. O sea, el mundo tiene guerras, el mundo tiene conflictos, el mundo tiene problemas. Tú lo que tienes que plantear son soluciones a esos problemas y no simplemente un idealismo de no, no queremos que haya... Esos problemas están y hay que gestionarlos. Entonces, la manera de gestionarlos es mediante el patriarcado de que los hombres palman y las mujeres se salvan o igualdad de género y no se salva nadie. Ojo que esto lo hacían en la Unión Soviética y los progres lo aplaudían mucho. En los demás países, si eres mujer, pues tenías el privilegio de salvarte de la guerra. La Unión Soviética, con la paridad y todo el rollo, pues no. Ahí pringas igual. Y eso, pues, es muy igualitario y muy guay. Es fantástico. Luego, si las mujeres no están en el ejército es precisamente porque durante muchísimos años el ejército ha estado reservado a hombres. A ver, a ver. Es que esta mujer no se entera. O sea, no es que vayan al ejército porque quieran alistarse, sino porque les secuestran y los obligan a participar en ello. No estamos hablando de un ejército formal de profesión y que cobran y todo eso. No, no. Estamos hablando de gente obligada a hacer eso. Secuestrados. Obligados a morir en la guerra. ¡Uy, qué pena! Soy mujer y no me obligan. Me excluyen de morirme. Esta, en serio, esta gente, si los nazis hubiesen cogido solamente a judíos y no a judías para los campos de concentración, hubiesen reivindicado que el patriarcado era cosa así, que era, pues, que privilegiados. No sé, los hombres. ¡Madre mía! Y ahora, las mujeres, evidentemente, no es nuestra aspiración en la vida. Ir a morir. Dicho esto, creo que este enfoque lo único que recalca es que no os importan las vidas de esos hombres. Solamente queréis atacar. Atacar a las mujeres de Rusia, de Ucrania, las de aquí y todas las que podáis, porque es lo único que sabéis hacer. Si realmente os importaran las vidas de esos hombres, por lo que estaríais luchando, es porque no hubiera guerra. Os estaríais quejando de que los hombres tuvieran que ir a la guerra y no de que las mujeres no tengan que ir. Es decir, no queréis que no muera nadie. No queréis que no haya guerra. Lo que queréis es que las mujeres vayan a morir. Y realmente os pensáis que diciendo las barbaridades que estáis diciendo vais a desmontar el movimiento feminista. No vais a desmontar absolutamente nada. Las guerras no le tocan al feminismo, porque el feminismo no quiere que haya ninguna guerra. Punto. Madre mía, el cacao que tiene en la cabeza esta mujer. O sea, lo que estamos criticando es que se supone que el mundo es patriarcal y que los hombres son privilegiados, pero siempre que analizamos la realidad, al final lo que vemos son políticas que discriminan a los hombres, políticas que obligan a los hombres a hacer tal y cual, políticas que perjudican a los hombres y políticas que benefician y privilegian a la mujer. O sea, vaya birria de patriarcado hemos montado entonces. Lo que hacemos es señalar la realidad y enseñaros el mundo real, no este mundo imaginario de no y que no haya guerras. Lo que hacemos es eso, mostraros y enseñaros. ¿Ves? ¿Ves? Háblame de privilegios. Dime qué privilegios hay aquí. ¿En serio piensas que el hombre está privilegiado? La realidad no hace más que refutar lo que tú dices. No queremos que las mujeres vayan a la guerra. No queremos que los hombres salgan a la guerra. ¿Quién quiere que haya guerra, aparte de Putin y cuatro zumbados más? Lo que pasa es que las guerras ocurren. Y en el contexto de guerra, lo que vemos es que no se respetan igual los derechos de los hombres que de las mujeres, igual que en el resto de contextos. Al final lo que vemos es que todo lo que decís, todo lo que vosotros defendéis y que se supone que es el mundo, nunca encaja con la realidad. Lo que hacemos es mostraros que estáis completamente equivocados. Evidentemente no queremos guerra, así que la gente fallece y todo el rollo. Lo que pasa es que tampoco queremos que seáis unos pesados con algo completamente equivocado. Que bueno, que a la vista está... Que no atináis. Si los hombres van a guerras, por cierto, creadas por otros hombres, no es cosa nuestra. Por otros hombres. En este caso sí. Pero yo qué sé, en la reconquista con Isabel la Católica, pues no. Pues con Thatcher y las Malvinas tampoco. O sea, ¿qué me estás diciendo? Cuando los hombres van a la guerra por guerras montadas por mujeres, ¿qué? Al final, ¿qué? Cuéntame. Y lo digo abiertamente y sin ningún tipo de actitud. No quiero que ningún hombre tenga que ir a una guerra, porque no quiero que exista ninguna guerra en el mundo. Creo que no es tan difícil de entender. En serio, ¿no te da un poco de vergüenza tener el mismo discurso que una Miss en un concurso de belleza?